No tengo luz también en esa área, estaría padre. Ya nos van a poner al aire. ¡Súper! ¡Hola, familia bonita de Betina Kids! Ya estamos aquí con ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este programa. Tenemos a una invitada súper especial el día de hoy, que es un honor tener aquí, porque nos va a dar información muy valiosa para poder mantener la salud en estos días complejos que pueden parecer, porque pues tenemos emociones y muchas cosas encontradas que pudieran jugar en contra. Así es que, bueno, para ello está nuestro especialista el día de hoy, pero antes también vamos a dar la bienvenida y el saludo, como siempre, a mi co-conductor y amigo Matías Carvajal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Betina? Pues muy bien. Aquí, ya saliendo de esta primera semanita de lluvias que tuvimos la semana pasada, parece que esta va a estar soleada. Entonces, puedo seguir impermeabilizando la azotea de mi casa y cosas como eso. ¡Perfecto! Estás muy activo. Muy bien. Y bueno, que con bombo y platillo te damos la bienvenida a Yunem Vázquez. ¿Cómo estás, Yunem? Muy bien, Betina. Gracias. ¿Y tú? Muy bien. Muy contenta de que estés aquí, porque de verdad la información que tú compartes es muy importante para la salud y el bienestar de todas. Así es que es un gusto tenerte aquí. Yunem Vázquez es Health Coach y, bueno, tiene varios programas que ella misma ha desarrollado. Y, bueno, tenemos aquí el gusto de tenerte, Yunem. Muchísimas gracias por la invitación. ¡Qué linda! A ti por aceptar. Sí, claro que sí. Y, pues, bueno, vamos a empezar a entrar en tema porque siempre se nos hace poquito el tiempo. Y, pues, quiero aprovechar al máximo tus conocimientos. Entonces, bueno, quisiéramos que nos platicaras primero que nada un poquito acerca de cómo surge en ti toda esta situación, todo este camino hacia la vida más health y te conviertes en coach. Por favor, Yunem. Pues, digo, seguramente como varias personas, porque sé que ha sido el camino de varias personas, uno primero lo prueba en uno mismo, ¿no? Uno quiere cambiar sus hábitos. Era una persona súper fumadora. Me fumaba una cajetilla al día. Ya sabes, la fiesta. Cero hábitos saludables. Yo iba al gimnasio y siempre platico esto porque me acuerdo que entraba al gimnasio. Estás ahí haciendo tu rutina de pesas, te metes al spinning. Según tú, haces, ¿no? Haces y como que no haces, medio haces. Y yo salía del gimnasio todos los días y pasaba por el Krispy Kreme a la salida para pagar el boleto del estacionamiento del centro comercial. Y pues junto a la este estaba el Krispy Kreme. Entonces, todos los días salía del gimnasio, me compraba una Krispy Kreme, pagaba el boleto y ya me iba a mi casa, ¿no? Y todavía llegaba a cenar. Y la Krispy Kreme para mí era porque pues ya había hecho ejercicio, ¿no? Me la había ganado. El Coco Wash que nos hacemos todos. Pues ya me la gané. Ya hice ejercicio, ¿no? Entonces ya me la gané. Entonces, seguramente todo lo que había quemado en el gimnasio salía inmediatamente a comérmelo en una dona que uno pensaría que pues es una donita de este tamaño, es inofensiva, que es un postrecito que a lo mejor pues no es tan calórico y en realidad tiene muchísimas calorías, ¿no? Entonces, mi vida no era muy healthy, que digamos en ese entonces. Y hace aproximadamente nueve años ya casi fue cuando decidí empezar con este cambio de hábitos. La verdad es que lo primero que hice fue querer correr. No sé si se acuerdan ustedes que pues antes las carreras no estaban como de moda. Realmente la gente que corría era la que pues realmente le gustaba, la gente que realmente entrenaba, quien hacía maratones, pues era gente que se dedicaba pues un poco más a eso. No era algo tan conocido y tan de boca en boca. Y de repente empezaron a salir carreras, ¿no? Este, en Reforma, empezamos a escuchar más de eso y con las redes sociales, que todo empiezas a ver, pues empecé a ver que todo el mundo presumía sus... sus medallas. Sus medallas y sus fotos en la meta. Sus fotos en la meta y medallas. Estaba hablando de verdad hace ocho años y yo decía, ¡guau! ¡Fulanita corre! Pero si ella corre, yo también podría correr, ¿no? O ¡Chuchito corre! Yo también podría correr. O sea, ¿cómo? ¡Guau! No sabía que ellos corrían, ¿no? ¿Qué tan difícil puede ser correr cinco kilómetros? Entonces, al día siguiente, pues bueno, un día más bien ya quise correr. Me puse mis tenisitos, mis pants y salí por aquí hay un circuito en la calle que está pintado, está marcado para correr y la gente sale ahí. Este... ¡No pude! No quise correr ni un minuto. Quise correr, no pude, me empezaron a arder las pantorrillas, el aire se me salía y nada más veía cómo la gente que entrenaba me pasaba, ¿no? Y yo decía, ¡qué tristísimo es esto! ¿Cómo voy a correr cinco kilómetros si no puedo correr ni medio kilómetro, ¿no? Entonces, de ahí empezó este... mi vida saludable porque fue como decidí entrenar este... para correr ta 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 y y logré correr cinco kilómetros y la verdad es que creo que de un hábito saludable generalmente se se desprenden o inician otros empieza a ser una cadena, un efecto dominó. No sé si han leído el libro del poder de los hábitos de Charles Duhigg que habla justamente de de eso, de los hábitos positivos y saludables y cómo un hábito puede ser el detonador para cambiar tu vida. Él pone muchos casos en ese libro de gente pues que nosotros podríamos etiquetar como este... no exitosas como fracasadas gente que que le va mal en el trabajo en las relaciones personales ¿no? este... en todo les va muy mal y de pronto de un día para otro para nosotros para los espectadores de un día para otro vemos que ya se convirtieron en exitosos y no tenemos ni idea de cómo ¿no? Cambiaron su vida radicalmente al analizar a todo se dio cuenta que es uno el hábito que detona ese efecto dominó ¿no? el que el que tienes un objetivo en mente te comprometes lo logras y ese te hace querer cambiar otros en mi caso por ejemplo fue el que ya corría y pues resulta que fumar y correr pues no van de la mano porque puedes tener de verdad lo leí puedes tener un riesgo de eres más propenso a padecer un ataque al corazón tener un ataque cardíaco porque compromete sistema porque estás comprometiendo sistema cardiovascular y respiratorio en las dos cosas ¿no? el que te roba oxígeno estás lastimando o dañando tus pulmones entonces el correr estás forzando a tu sistema entonces decidí dejar de fumar justamente a raíz de ahí fue cuando dije bueno pues sí ahora no lo que nunca había podido fue el dejar de fumar y a raíz de ahí lo logré dejar de fumar cambié mi vida completamente cambié mi forma de comer y esto me apasionó demasiado y que fue que me llevó a hacer una certificación en health coach en coaching nutricional y actualmente estoy pues haciendo una segunda carrera en mi vida ¿no? ya a mi edad pero estoy en la carrera de nutrición justamente porque pues me ha apasionado muchísimo todo este tema claro pues nunca es tarde la edad dice no tiene nada que ver el punto es que también a veces pensamos llegas a tal edad a los treinta y tantos cuarenta no sé la edad que te quede y empiezas realmente a entender un montón de cosas que no entendiste antes ¿no? entonces ah o sea iba por ahí ah bueno y entonces de alguna manera es como volver a empezar ¿no? no sé si les ha pasado y no sé si solo es en nuestro país pero creo que vivimos en un país donde a la edad en la que tienes que decidir tu carrera y a lo que te vas a dedicar no te dan las herramientas realmente para que lo puedas decidir o sea para tomar esa decisión claro en conciencia sí no son digo entiendo tienes que ir por aquí ¿no? dividen sexto de prepa en áreas y etcétera pero creo que es una decisión importante porque es a qué te vas a dedicar el resto de tu vida y lo que me dio nos dan es como embarradito ¿no? claro ¿no? nos dan esas herramientas realmente para decidir y es que en ti realmente por como nos estás platicando tu historia y un hubo un factor ¿estás de acuerdo? que fue el que que es lo que nos estás diciendo el que hizo que todo pudiera cambiar y ese factor es la conciencia o sea estuviste consciente de lo que generaba el cigarro y todo esto y entonces hubo un momento en el que dijiste ¿o cómo? no bueno sí no porque ser consciente yo creo que lo sé lo era desde hacía mucho tiempo pregúntale a cualquier fumador y todos los fumadores quieren dejar de ser fumadores todos los fumadores digo yo durante muchos años quise dejar de fumar y probé parches probé tabaco masticado hay unas chicles ahí que me hicieron daño para dejar de fumar probé todo y yo sabía lo que el cigarro me podía provocar estaba consciente pero quizás no había encontrado esa verdadera motivación ¿no? este para dejarlo o sea como que ya mi motivación el ejercicio ya me gustaba tanto que no quería dejarlo y el decir te puede dar un infarto y llamarlo un poco más más en serio más real sí más en serio no no claro sí pues entonces empiezas todo este camino y empiezas a certificarte y todo y cómo es que entonces llegas a este programa que has desarrollado y los demás que tienes yo me estoy refiriendo en este caso a metamorfosis pero también tienes otro que se llama ketomorfosis o sea ¿cómo empiezas a desarrollar tus programas? pues porque justamente cuando empecé esto después de correr después de dejar de fumar que inicias con el ahora quiero una dieta ¿no? y ahora quiero bajar de peso y ahora me quiero marcar o quiero adelgazar o cuando ya empiezas ahora ¿no? por eso te digo que hay un objetivo que es el que te lleva y empieza a detonar otros ¿no? y de correr pues puede dejar de fumar después era el el ahora quiero comer saludable y entonces de ahí fue pues quiero bajar grasa quiero esto entonces empecé pues con una dieta cetogénica justamente por una amiga probé la dieta cetogénica la hicimos la verdad las dos juntas algo que nos ayudó muchísimo era que todos los días ella y yo nos mandábamos fotitos de motivación ¿no? entonces era este muero por azúcar no 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 mira mira ¿no? y era mandar o sea teníamos el celular lleno de verdad de fotos de viejas en bikini viejas así ya sabes este súper fuertes y era mira toma ¿no? y nos me mandaba una foto y yo lo mismo ella me dice es que me estoy no mira ve esta foto este me acuerdo que en ese momento nos permitían un sobrecito de esplenda que hoy por hoy yo no concuerdo con ese pero nos permitían un sobrecito de esplenda de sucralosa al día entonces mi sobrecito era mi tesoro porque cuando tenía mucha ansiedad de algo dulce me lo comía como si fuera mi postre y me lo chiquitaba así me lo comía el sobrecito de verdad horrible parecía drogadicta yo creo así mi sobrecito me acuerdo que trabajaba estaba en la oficina y tenía la oficina de mi jefa en frente de mi lugar y me veía comiéndome el sobrecito y me decía ¿qué estás comiendo? ¿no? ¿por qué estás comiéndote un sobrecito de esplenda? yo sé y yo es mi postre mi sobrecito era mi tesoro del día este entonces de ahí pues la verdad es que bajé muchísimo de peso en ese momento de haber bajado unos 10 kilos y la gente me empezó a pedir pues mi dieta ¿qué hiciste? ¿qué haces? ¿cómo lo haces? no sé y pues al principio la verdad sí el típico se la pasas a todo mundo ¿no? pues hice esto hice esto pero hubo gente que me empezó a pedir ese apoyo no pero pero yo ¿cómo lo debería de hacer? ¿y yo qué debo de hacer de ejercicio? y entonces ahí fue como empezó este proyecto realmente ¿no? al principio pues se la ponía a mis amigos o a la gente del trabajo la verdad a la gente que me lo pedía se la pasaba y de pronto ya me vi poniéndose a varias personas y pues ya de ahí el resto es historia nació decidí ya con la certificación y todo obviamente el programa pues mi programa como tal tú lo viste lleva cosas saludables no es este con cosas pues como diferencias artificiales trato de que sea lo mejor posible lo he ido modificando a lo largo de estos años para pues justamente que sea lo más sano ¿no? buscar salud no solo bajar de peso por bajar de peso claro que eso es lo importante que yo le veo porque sí ahorita ya lejos creo que estamos entrando en un momento en el que también ya entendemos muchas otras personas ¿no? y me incluyo porque antes pensábamos más bien en bajar pero ahorita justo lo que acabas de decir ya también la parte de estar sanos tiene más peso de pronto ¿no? y eso nos lleva al tiempo que estamos viviendo también ahorita que es lo que quisiera abordar porque vivimos una situación compleja que nunca ninguno de nosotros antes la habíamos vivido ¿no? y nos lleva a enfrentar de maneras distintas nuestras emociones nuestras reacciones nuestros pensamientos o sea estamos hay unos quienes están más hechos bolas que otros pero al final estamos pasando una transición hacia otra cosa vamos ¿no? oiga la redundancia entonces en este inter toda esta parte de la salud es súper importante porque yo yo este he leído en muchas partes que que esto supuestamente es un complot y que nos quieren este matar y nos están engordando para quien sabe qué y bueno entre los chuscos porque puede tener todo eso sí exacto los aliens que exacto pero bueno dentro de los chuscos creo que sí tiene también algo de de razón el que se han disparado las ventas de ciertos tipos de productos ¿no? entonces ¿qué nos podrías tú recomendar ya entrando en materia actualmente ¿no? ya que nos has compartido cómo has llegado y cómo ha sido toda tu historia creo que obviamente está avalado todo lo que tú nos puedes compartir porque creo que la mejor forma de compartir es cuando tú mismo lo has vivido ¿no? entonces ¿qué consejo tú nos podrías dar por ejemplo para dentro de las circunstancias pues excepcionales en las que nos encontramos ahorita logremos mantener un estado de salud? pues mira de entrada el tema de quitar todos los azúcares refinados ¿no? debemos de mejorar un poquito la forma en la que comemos yo lo he visto estoy en un chat no quisiera que me mate en verdad los vecinos pero estoy en el chat de vecinos y ya te imaginarás que con esta cuarentena se volvió el chat de la vendedera de golosinas y de comida y de todo lo que te puedas imaginar entonces yo nada más veo ¿no? es un ir y venir de postres de este cerveza con filita esto y el otro yo creo que mucha gente sobre todo al principio o al inicio de la cuarentena pues dijo bueno esto va a durar 15 días tres semanas cuando mucho ¿no? ya por ahí de mediados de abril ya estaremos otra vez todos en la calle nuestros trabajos y entonces decidieron como pues me voy a poner a descansar en ese sentido ¿no? o sea no me voy a poner a dieta no me estoy estricto ya cuando acabe la cuarentena empiezo la dieta entonces es como que la gente se dejó ir de verdad con el tema de la comida chatarra y la comida en chatarra y yo los veo muy ahorita asustados con el tema del alcohol ¿no? diario una copita de vino diario una cervecita este el alcohol por ejemplo suprime nuestro sistema inmunológico entonces estar tomando todos los días lo único que va a hacer o que va a promover es que tu sistema tus defensas bajen y que seas más propenso a adquirir cualquier enfermedad mismo que eso pasa con los azúcares refinados con las harinas etcétera entonces yo creo que es un buen momento para para iniciar el dejar poco a poco los azúcares sobre todo los azúcares refinados todo lo lo que te hace pues daño que es hipercalórico procesado ultraprocesado además estamos encerrados creo que es una muy buena oportunidad de verdad para iniciarlo porque generalmente cuando estamos en el día a día en la calle la gente siempre me dice es que no puedo estar a dieta porque tengo muchas comidas con clientes es que no puedo estar a dieta porque me la vivo en la calle porque yo soy de ventas o representante de ventas es que yo no puedo estar a dieta porque me la vivo en juntas o es que no y hacemos muchos eventos y hacemos muchas reuniones pues ahorita no hay reuniones no hay eventos no hay salidas no hay comidas en restaurantes nadie te va a estar obligando no hay quien te esté obligando al mañana empiezas la dieta hoy rompes como que es un muy buen momento de hecho para iniciarlo para que justo agarres ese camino te encamines te encarreres y ya que termine la cuarentena pues más bien ya vayas enfilado con ciertos hábitos y con ciertos caminos recorridos para para no para continuar dormir bien el descanso es esencial la gente cree que únicamente hay que hacer dieta y ejercicio y el descanso es súper necesario dormir siete ocho horas diarias también para equilibrar o que esté se mantenga en equilibrio nuestros ritmos circadianos nuestras hormonas nuestro organismo cuando nosotros no dormimos correctamente nos desvelamos todos los días todos estos ciclos se empiezan a alterar empezamos a tener desajustes hormonales y eso también podría impactar en nuestro sistema inmunológico el tema del agua dos litros son dos litros al día de agua pero el agua puede estar incluida en algunas comidas eso es una realidad el tema es que si tomamos por ejemplo mucho café pues el café es diurético y puede deshidratarnos entonces hay que tomar más agua por eso sí se recomienda tratar de tomar suficiente agua para estar bien hidratados nuestros órganos a final del día el cerebro es agua 80-85% de nuestro cerebro es agua nosotros somos agua nuestra sangre para que nuestra presión esté de una manera correcta necesitamos agua somos la verdad agua y de repente creemos que no vitamina D seguramente esto también lo escucharon la vitamina D nos ayuda a reforzar también nuestro sistema inmunológico ayuda a disminuir presión arterial disminuir colesterol equilibrar hormonas como cortisol y melatonina porque en cuanto recibimos también los rayos del sol empezamos a producir más cortisol y el cortisol es hormona antagónica de la melatonina entre más cortisol produzcas menos melatonina vas a producir y viceversa de hecho la gente que generalmente tiene insomnio casi siempre es porque seguramente trae sus niveles de cortisol altos entonces si tú traes el cortisol alto no vas a producir melatonina que te va a dar sueño o sea la melatonina es la que hace que te dé sueño conforme pasa el día los niveles de cortisol tienen que ir descendiendo y por consiguiente los niveles de melatonina empiezan a aumentar y es cuando tú te empiezas a sentir cansado te empieza a dar sueño y te puedes dormir si no estás produciendo suficiente melatonina seguramente es por tu nivel de estrés porque tus niveles de cortisol estrés muy altos y bueno qué deberías de qué alimentos deberías de consumir para para reducir tu tu estrés o tu cortisol los que son ricos en magnesio como el aguacate las lentejas el chocolate amargo los yogurts bajos en grasa algunas nueces y semillas como almendras nueces semillas de girasol los alimentos que son ricos en magnesio nos van a ayudar a reducir nuestro cortisol y entonces nos van a ayudar a reducir nuestro estrés y que por las noches produzcamos la melatonina necesaria para poder ir a dormir o descansar de la vitamina D perdóname de ahí ya me salte pero también la vitamina D ayuda con la absorción del calcio ok ayuda con la absorción del calcio por lo que fortalece huesos y dientes y yo creo que todos podemos salir cinco minutitos al patio a la ventana a tomar tantitos rayos de sol no debemos de traer bloqueador solar obviamente pero no sé un bañito de sol nos nos caería bastante bien y también los alimentos que contienen vitamina B5 nos van a ayudar a reducir el cortisol y pues responder ante estos estímulos de 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 estrés vitamina B5 lo puede contener el hígado digo yo sé que el hígado no es este el alimento más rico para todo mundo este pero el salmón sí por ejemplo también el salmón el aguacate el queso cottage hongos hongos y setas también podríamos consumir ese tipo de alimentos que nos van a ayudar a reducir el cortisol ¿me ibas a decir algo? no está muy bien todo lo que nos estás compartiendo realmente también según entiendo lo que lo que estás diciendo es tener una alimentación variada tratar de incluir todos los alimentos y quizás irlos rotando por semana ¿no? a lo mejor si esta semana estoy consumiendo hongos la próxima semana tratar de consumir otros y volver a repetir o sea tratar de que estén todos los la mayor cantidad de vegetales y frutas en la alimentación ¿esto sería una buena idea? pues yo creo que todos los días es de consumir frutas y verduras de ahí obtenemos justamente micronutrientes que son vitaminas y minerales es la mejor fuente de obtener vitaminas, minerales y un poco de fibra entonces todos los días incluir prácticamente en todas tus comidas verduras crudas y cocidas eso sí en tu día y una o dos frutas al día las que son bajas en calorías son por ejemplo las fresas las moras zarzamoras frambuesas todos los frutos rojos son bajas en calorías las manzanas una manzana verde de hecho se siente un poco ácida no es tan no es tan dulce el kiwi son frutas de bajo impacto glicémico bajas en calorías que diario te podrías comer ¿no? un par de frutas y ya muy de vez en cuando bueno si se te antoja un mango un plátano pues adelante pero procurar no abusar de estas frutas ricas en fructosa y ricas o sea son más ricas en calorías que las otras ¿no? las de bajo índice glicémico todo lo que me cause picos de glucosa pues podría promover que yo empiece a acumular grasa y aparte esos picos de glucosa son los que hacen según entiendo que te dé la ansiedad después en la tarde ¿no? eso que siempre a las 6 de la tarde o después siempre quiero algo dulce y necesito comer algo dulce ¿esto es por los picos de insulina? lo que pasa es que si tú comes algo que te genere un pico grande de glucosa algo o sea no sé mucha azúcar pan pan blanco algo que te eleve muchísimo los niveles de glucosa vas a empezar a producir inmediatamente insulina la insulina no alcanza a meter toda la glucosa a las células para utilizarla por lo que lo más rápido que puede hacer es almacenarla como grasa entonces la va a almacenar ¿no? en todo tu tejido adiposo pero generalmente la insulina baja los niveles de glucosa como de más del estándar nosotros deberíamos de mantenerlos estables siempre en este nivel y a la hora que hacemos un pico la insulina como que los baja un poco más y es donde sientes tú ese 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 cansancio ese bajón de energía y entonces necesitas ¿no? el cuerpo te pide más energía más azuquita para volver a tener esa esa euforia y muchas veces desde la mañana estamos como que en ese sube y baja de euforia y me voy hasta abajo y euforia y me voy hasta abajo porque muchas veces iniciamos nuestro día con pura azúcar por ejemplo no sé un café y un pan dulce y entonces es un poco el sí a las 3 horas o 2 horas ya te dio el bajón leche con chocolate azúcar y mi pan el hot case algo digo la leche si trae proteína y grasa pero generalmente solemos desayunar puro carbohidrato y sobre todo carbohidrato simple que digerimos rapidísimo ¿no? y que me eleva los niveles de glucosa muchísimo y entonces al ratito exacto a las a la media hora 40 minutos ando todo y ahora necesito más ¿no? y ahí voy yendo en un ciclo vicioso todo el día de como algo ¿no? porque traigo esa ansiedad para que me dé para arriba la energía estoy activo y de repente otra vez me vuelvo ir para abajo entonces se recomienda incluir proteína en cada una de tus comidas y grasa saludable que te va a ayudar a que tu digestión tarde más y a minimizar el impacto de algunos alimentos porque eso puede pasar minimizar el impacto de algunos alimentos que elevan demasiado la glucosa en sangre sobre todo este si incluimos alimentos con con fibras ¿no? tienes mayor saciedad y entonces obviamente aguantas más tiempo y no tienes esos picos exactamente exacto ok y eso entonces es lo que lo que busca tus programas o sea como regular el organismo sí con mis programas lo que se busca es mantener tus niveles de glucosa en sangre estables que no tengas estos picos que justamente no estés con el tema de la ansiedad que no estés pues en el sube y baja ¿no? en el círculo vicioso de me voy hasta arriba y de repente me caigo y no tengo nada de energía eso es lo que se busca que mantengamos niveles de glucosa en sangre estables porque además es lo que va a ayudar a que puedas perder peso si no esto se dificulta además de comer pues bueno de una manera saludable para fortalecer sistema inmunológico que tus defensas estén bien estén altas que tengas las bacterias suficientes en tu microbiota intestinal porque por ejemplo prohíbo absolutamente todos los edulcorantes artificiales los edulcorantes artificiales alteran la microbiota intestinal entonces pues pueden ahí mermar tu 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 sistema inmunológico tus defensas te puedes hacer propenso a este a una enfermedad en ese momento ¿no? lo que te decía el alicol edulcorantes artificiales este ahí los alimentos procesados ultraprocesados pueden alterar y entonces si tienes por ejemplo ahorita toda esta cuarentena que has estado comiendo pura comida chatarra y has estado en estos picos y vienes en la montaña rusa del sube y baja de energía y todo lo que nos estás diciendo ¿qué consejo podrías darles a quienes nos están viendo? porque a lo mejor hay quien nos está viendo y dice ¿qué? o sea es que es súper difícil yo ahorita estoy muy estresada es el único aliciente que tengo cuando me como en la tarde mi dona o lo que sea pero bueno hay que poner una balanza ¿no? o sea porque el estar en esos sube y bajas de verdad es súper estresante súper desgastante a todos los niveles yo los he vivido ¿no? mucho tiempo entonces ¿cómo podrían ellos empezar si realmente toman la decisión de decir ok sí pero no me siento bien pero no sé por dónde empezar ¿qué pueden empezar a hacer Yunel? este mira de entrada yo creo que dejar de hacernos ese coco wash ¿no? de es mi aliciente la comida es lo único que me que me mantiene este en el de la alegría en este mundo en mi vida y que en este momento de estrés me ayuda a calmarlo porque realmente eso es un tema más psicológico que realmente bioquímico en nuestro organismo o sea es una cuestión de acá totalmente entonces pues de entrada tratar de cambiarnos ese chip esa esa mentalidad y yo creo que buenos hábitos en la casa pues será implementar desde rutinas o sea levantarte todos los días a la misma hora establecer horarios ponerte un horario para desayunar todos los días a la misma hora que sea un desayuno completo que incluya proteína grasa saludable carbohidratos complejos y si quieres simples pues también puede ser pero porque ya tienes todo lo demás ok puede ser una fruta y complejos puedes meter verduras puedes meter algún cereal con fibra obviamente uno de estos que nos venden sin fibra que nos hacen creer que es integral establecer los mismos horarios como rutina de verdad todos los días mi recomendación es hacer unas cinco comidas al día yo no te voy a decir ay es que si haces cinco comidas tu metabolismo se va a acelerar porque es una mentira eso es un mito el hacer cinco comidas no va a hacer que tu organismo sea o tu metabolismo sea de repente un super boost o sea no pero el hacer cinco comidas al día lo que nos va a ayudar justamente es a no estar picando entre comidas a que no pasemos hambre ¿no? generalmente nos da hambre cada tres horas tú digo chécalo ¿no? y qué haces desayunas y a las tres horas lo que estás haciendo es viendo que picas que comes entonces si tú te estableces cinco comidas todos los días que incluyan tu proteína tu grasa saludable y y tus carbohidratos tus vegetales o una fruta ¿cómo se dice? te mentalizas o estableces el ya una rutina saludable que no te va a permitir estar comiendo chatar ¿no? por ejemplo entonces hacer cinco comidas creo que puede ayudar a eso a no estar picando a no estar comiendo lo primero que ves el que hagamos un menú también nosotros planear nuestro menú desde el sábado desde el fin de semana el domingo para toda la semana hace que nos programemos programamos a nuestro cerebro ¿no? de entrada de qué es lo que voy a comer si yo planeo si yo cocino ¿no? por ejemplo para varios días que lo pueda poner en topercitos y lo meto en el congelador y ya solo voy sacando o sea ya el hacer todas esas acciones y esos esfuerzos me programan y aparte van a ser que yo diga bueno ya hice el trabajo ya me esmeré ni modo que ahora este no cumpla ¿no? como que te da cierto coraje el que ya hiciste las cosas y ahora vas a tirar ese esfuerzo a la basura como que te programa un poco te hace motivarte a que tú solito este ¿cómo se llama? te pongas ese y te mentalices y te disciplinas eso te mentalices exactamente te mentalices ¿no? lo voy lo voy a cumplir la comida chatarra en casa no hay que tenerla de verdad si esto siempre se los se los recomiendo a todo mundo el no tener comida chatarra en casa yo creo que ahora en esta cuarentena pues todavía nos va a ayudar el triple si tú tienes comida chatarra en casa te la vas a comer eventualmente nada de que es para la visita para cuando tenga visitas para cuando hay una fiesta eso es mentira te la terminas comiendo completita ¿no? toda la comida chatarra porque en el momento en que tengas un antojo pues sabes perfecto que ahí está que existe y que vive en alguna de tus salacenas detrás de alguna de las puertas de tu cocina entonces en algún momento vas a ir y la vas a sacar y te la vas a comer en cambio si no compras ese tipo de alimentos y procuras no tenerlos es más fácil que lo razones que lo pienses y que no tomes una decisión por el impulso o sea cuando tú no tienes no sé chocolates o galletas que tienes mucho antojo pues dices tengo que ir a la tienda comprarlas y entonces ya lo piensas si la tienda está lejos ¿no? si tienes que subir al coche si tienes que manejar si es un una tienda de conveniencia si es una tiendita si tienes que ir hasta un autoservicio como un Walmart o algo así o sea como que todo eso ya te hace pensar y dices qué flojera flojera qué flojera exactamente qué flojera menos que la verdad tanto o sea demasiado vas a salir pero si no muchas veces hasta tú misma te haces ¿no? o mismo te haces el coco bueno ya no lo tengo qué puedo hacer mejor una agüita mejor un té mejor me paro y me doy dos vueltas voy a tratar de pensar en otra cosa y muchas veces ya no o sea se te pasa el antojo los antojos son eso antojo no es una necesidad fisiológica no es algo que necesites simplemente un antojo entonces si haces alguna otra cosa se te va a olvidar y ahorita con la cuarentena pues más a mi favor que no es como que estés saliendo ¿no? todo el tiempo la gente está guardada no es tan fácil o sea ahorita todavía se te complicaría más obtener esa galletita o ese producto chatarra que que quieres digo ahí sí este y hasta te expones ¿no? o sea saliendo por esa ansiedad de comer eso pues te expones exacto y si no lo tienes vas a dejar como como que vas a respirar y vas a decir ok ¿qué sí tengo? ¿no? hay que tratar de comprar cosas también que nos gusten para sentir que comemos algo rico o sea luego lo que les dije hace rato ay bueno este que tiene vitamina B5 el hígado pero no te gusta el hígado bueno no compres hígado seguramente hay más alimentos que tienen B5 y no este que si el aguacate y entonces compra o come por ejemplo el salmón ah pues bueno o sea compra alimentos que si te gusten para tus curaciones o sea para picar por ejemplo jícama o manzanas o sea hay como snacks que podríamos preparar ricos sin sin estar usando comida chatarra o sea la manzana la parte es en gajitos y le puedes poner crema de cacahuate o crema de almendra de estas que no tienen azúcar o algunas ya traen este las hacen tipo de avellana perdóname tipo nutella pero que es saludable que no tienen dulzantes artificiales etcétera y estás comiendo algo que si te nutre algo rico y ya no estás este no con la ansiedad de comer otra cosa o jicamitas y les pones chilito o pepinitos o sea que tú te prepares también cosas que pues sepas que te pueden nutrir y a la vez quitar ese antojo de algo tan 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 chatarra tan nasty aparte yo creo que hoy en día podemos encontrar sustitutos para muchas cosas o sea cada vez hay más y más disponibilidad de productos saludables o menos dañinos entonces es que como dijiste todo depende de cambiarse el chip aquí porque si estás tú pensando comerte un paquete de pingüinos aunque te comas un pan ese con nutella sin azúcar y todo no te va a satisfacer porque en el fondo tú lo que estás pensando en tu cabeza es que quieres tragarte unos pingüinos entonces también como dices es muy importante que abordemos también la parte emocional que hay detrás de todo esto que es también otra vía y otro camino que sí debemos de abordar porque como bien dicen por ahí también existe el hambre emocional y el hambre física entonces también como saber qué es lo que estoy no teniendo o no me estoy dando a mí misma que estoy queriendo llenar o suplir o sustituir o callar o calmar o no ver con lo que me estoy comiendo o sea literal me lo como en vez de expresarlo o en vez de mostrar la vulnerabilidad o sea pueden ser muchas cosas entonces también yo aquí lo que sugeriría es que si tienes esta situación emocional en la que te sientas completamente ya fuera de tu centro que no encuentres cómo regresar la terapia floral por ejemplo es muy eficiente para todo este tipo de situaciones y yo la he probado yo soy terapeuta floral y la he probado en muchas áreas de mi vida y siempre me impresiona cómo sigue logrando ayudar a solucionar muchas situaciones entonces aunado a un programa como el de UNEM por ejemplo o de mucha conciencia al momento de qué es lo que estás tú comiendo si también trabajas la parte emocional creo que ese también es una mancuerna que te va a dar un éxito porque como dicen si tú eres constante disciplinado y sigues esforzándote tarde o temprano lo vas a lograr el punto aquí es si acercarse a profesionales como YUNEN que si sientes que en algún momento no estás teniendo orden en tu alimentación no sabes cómo hacerlo bueno pues aquí está aquí está una de las opciones que te estamos compartiendo en Bettina Kids como siempre buscamos la manera de llevarte pues información fidedigna que puedas tú acercarte a ella y visita su página me gustaría YUNEN que aquí nos compartías por favor sus redes sociales claro que sí estoy como arroba metamorfosis health en Instagram y en Facebook y ahí tienes recetas también compartes recetas rutinas de ejercicio de repente recetas rutinas tips les compartimos la verdad es que mucha información para que puedan pues motivarse llevar una vida saludable hacer mejores elecciones tomar mejores decisiones les compartimos productos saludables justamente todo esto de opciones qué opciones buenas hay hoy en el mercado de ¿no? si quieres un chocolate un pan etcétera pues bueno cómo hacer una buena elección sí porque también tienes productos ahí en tu tienda productos maravillosos que tiene YUNEN y vale mucho la pena darse una vuelta por su página y por su tiendita sí tengo cada vez más productos en la tiendita la verdad es que la tienda como tal la 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 empecé porque justamente toda la gente en mis programas me decían por favor véndeme los productos porque me vas a hacer la vida más fácil si te los compro a ti a estar yendo ¿no? a varios lugares entonces pues bueno cada vez trato de de meter más productos los productos que vendo pues son los que les permito usar en mis programas no les vendo nada por vender ¿no? o sea son productos que que recomiendo que uso y que que definitivamente no es nada más te lo vendo por vender sino que yo sé lo que hay detrás ¿no? o sea en ese producto este ya lo revisé ya lo chequé etcétera si lo has probado y sobre todo me imagino que también tú los usas entonces obviamente recomiendas todo lo que tú usas y que te ha funcionado y también yo aquí quiero este recomendarles muchísimo este yo no entiendo un taller que a mí me fascinó que es de etiquetado nutricional está muy completo de verdad se los recomiendo porque realmente necesitamos acceder a información confiable para poder ser consumidores más responsables o sea es nuestro papel ¿no? las empresas nos podrán vender lo que quieran pero el poder no tiene el consumidor entonces sí necesitamos trabajar en esa parte y UNEN tiene un taller muy bueno para esto y es un taller de etiquetado nutrimental la idea es aprender a leer etiquetas está dirigido no a profesionistas de la salud porque sí he tenido de repente hay confusiones y creen que está dirigido a profesionistas de la salud a nutriólogos como para elaborar etiquetas no es un taller más bien 100% enfocado en que tú aprendas más bien a toda esa gente que no sabe nada de justamente de salud y de este tema este y que no tiene por qué saber porque no estudiaron no estudiaste bromatología no estudiaste ese tipo de materias pero que sea para ti sencillo interpretar una etiqueta que cuando vayas a un súper no la veas y por lo que mucha gente me dice yo veo la etiqueta y leo pero la verdad me quedo exactamente igual o me quedo peor no entendí no sé no entonces se trata justo de eso que aprendas a leerla que aprendas a interpretarla no todos los aditivos son malos pero que sí sepas cuáles son los aditivos más dañinos los conservadores que si los colorantes saborizantes etcétera porque existen una gran variedad una gran 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 variedad y no todos necesariamente son dañinos pero si hay algunos pues que sería importante conocerlos para muchas veces decidir si compras un producto o no incluso con el tema de los niños sobre todo estos colorantes que pueden provocar o agravar el déficit de atención o el asma por ejemplo entonces como conocer todas estas pautas para hacer mejores elecciones en el hogar aparte los niños copian todo yo creo que es muy bueno no solo hacer elecciones para uno porque he escuchado pues muchos papás que dicen o sea bueno más bien con mi programa dejan los embutidos porque se los prohíbo entonces ok dejan los embutidos pero resulta que al niño todos los días le mandan salchichas entonces cuando le preguntas pero porque bueno pues es que es lo que le gusta tú lo dejaste porque te dije que era dañino pero al pobre niño lo mandas todos los días con salchichas en su lonchera en su topercito entonces pues tratar de de ser congruentes y de si vas a hacer buenas elecciones para ti también hacerlas para los hijos además de que los hijos imitan todo y van a querer comer como tú este hacer lo que tú si te ven comiendo verduras van a querer comer verduras si te ven tomando refresco pues van a querer tomar refresco claro hay que extenderlo a la familia lo que acabas de decir es muy importante si estoy teniendo una elección saludable para mí pues por qué no compartírsela también a mi familia y muchas veces las madres pues obviamente y padres de familia no lo sabemos y por eso no lo hacemos pero existen talleres que yo diría exactamente que es ideal para madres y padres de familia entre muchas otras personas pero si es ideal para que podamos tener un poquito más de conocimiento acerca de esto y no quedarnos con cara de guata leer la etiqueta y poder hacer mejores elecciones el taller de Yunen a mí en lo personal yo lo tomé y me gustó mucho y sí se los recomiendo bueno pues ya se nos acabó el programa como siempre se nos pasa rapidísimo muchas gracias Yunen por toda la información muchísimas gracias por la invitación estamos ahí en redes sociales me pueden encontrar como metamorfosis y lo que necesiten pues en mi página www.metamorfosis.com.mx sí tiene recetas de jugos tiene muchas cosas muy padres en su página y bueno pues acérquense a ella si ahorita quieren iniciar algún programa o también tiene sesiones ¿no? o sea asesorías perdón nutricionales así es personalizadas y a distancia o sea lo que necesiten pueden acudir con Yunen de verdad yo se les recomiendo ampliamente también yo hablo aquí de lo que he experimentado y obviamente lo mejor que he conocido pues te lo quiero compartir con todos nuestros seguidores de Betina Kids pues muchísimas gracias también Matías ¿cómo viste toda la información? pues excelente hay mucha información digo yo preferí ahora sí quedarme calladito porque me veo más bonito pero definitivamente pues somos lo que comemos yo tengo dos experiencias de haber bajado más de 12 kilos de peso exclusivamente con alimentación entonces no es que sea un experto en el tema pero aprendí a comer aprendí a balancear mis alimentos a balancear mis porciones que es lo más importante y a no tenerle miedo yo como de todo sin obviamente sin excederme este y sobre todo bueno los esos episodios de ansiedad que ahora son más frecuentes en estos tiempos de cuarentena hay que atenderlos no solamente desde ahora sí que desde la boca y desde el estómago sino sobre todo por eso porque la tendencia más fácil o más común que tenemos es atender nuestra ansiedad comiendo yo tengo gente cercana que es comedores compulsivos casi casi patológicos por simplemente por no atender una ansiedad de otra manera entonces eso y el alcohol por ejemplo bueno es lo que estamos viendo ahora que está sucediendo con esta cuarentena pero es nada más tener ganas a lo mejor en esta cuarentena no se trata de aplicarse y bajar de peso los que lo puedan hacer pues que mejor pero es más bien atenderse y no subir tratar de mantenerse tratar de tener un equilibrio y si poco a poco aprender a comer y yo descubrí que cocinar quita el hambre de verdad no es que quite el hambre pero te entretienes atiendes a estar preparando tus alimentos pensar qué es lo que vas a comer pensar si son las cantidades adecuadas etcétera desde cocinar una comida completa hasta prepararte tu colación como bien decías Junen una jícama una fruta a media tarde con un par de nueces etcétera todo ese proceso hace que también tu cerebro no esté pensando en comer exclusivamente y en comer lo que se le atraviese por el camino en fin pues hay mucho hay mucho que aportar al tema pero muchísimas gracias Junen por toda esta información y por todos estos tips y pues nos vemos la próxima semana muchas gracias chicos muchas gracias Junen un abrazo un beso y gracias a ustedes también en casita nos vemos la próxima semana bye bye